Está con nosotros en el estudio ahora mi amigo Nuncio Bernasi, porque primero es más importante mi amigo que el piloto. Es casi una alegría personal esta, con el respeto de todos los demás pilotos a los que estimo y quiero mucho. Viene de ganar una carrera, no es cualquiera, no es cualquiera. Norma Santa Lucía dejó el acto del Día del Maestro para venir a escuchar la nota de Bernasi, porque para ella es más importante Bernasi que todos los días. Nuncio, querido, a ver si está prendido el micrófono, lo probaron, lo checlearon, está prendido todo. Mirá, mirá qué pinta tiene, Nuncio, mirá cómo está, a ver. No, 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 si no te prendieron el micrófono. Tenés que darle la perillita esa para arriba. Ahí está. Salgo. Ahora sí, bien. Che, qué bien que está, Nuncio. Bueno, gracias. No, en serio, mostró el anuncio, no me ponche a mí, mostró el anuncio. Ahí está. Mirá qué bien que está, en serio. Porque, debemos decirlo, la gente, el mundo que te quiere, también estuvo preocupado porque anduviste peleando alguna situación de salud, ¿cuánto hace un año, un año y pico? Y sí, a partir de, a partir del 20, junto con la pandemia, empezó, junto con la pandemia. Y bueno, gracias a Dios, tengo la posibilidad de contar con muy buena salud en este momento. ¿Estás? Tremendo. Sí, ando bien, la verdad que ando bien. Bien, bien. Las admiradoras, las chicas, ¿qué te dicen? ¿Te piden autógrafo, foto, todo o no? En general, en general. ¿En general? No solamente público, en general. Te hagas él, ¿eh? Bueno, este... Bueno, es... Después de aquellos tiempos de Wilra y de Santa Fe y todo, ¿es el triunfo este de Balcarce? Por lo que significa para el campeonato, por lo que significa Balcarce, por lo que significó la televisación, volver a la televisación de esta carrera. Si querés te sigo subiendo cosas, porque largaron Mario Ginás y Luciano Bonomi, que hacía tiempo que no corría en tu clase. Y aunque alguien me diga, sí, pero rompieron. Rompieron dos veces, sí, rompieron. Para ganarle a Barnasi, rompen autos hasta que... Se mete dentro de los campos y todo. Y Barnasi sigue. Digo, por todo eso, es la carrera. Sí, y aparte por la incorporación del nuevo Rally Spring Latam, latinoamericano. Yo creo que fue una carrera realmente muy, muy dura. ¿Estáis bien ahí? Sí, sí. Una carrera muy, muy dura. Imagínate que entre carrera y enlace fueron alrededor de 500, alrededor de 540 kilómetros. Así que había que hacerlo y la verdad que fue muy, muy dura. Con unos pisos, si bien eran tres dibujos, los pisos eran en algunos lados bastante complicados. Así que, bueno, nada, intentamos poner un ritmo en la carrera que pudiéramos mantener y poder llegar. Bueno, digo, mientras estoy esperando a ver que el operador ponga alguna de las imágenes, que me sigue mirando como diciendo, ¿qué tengo que poner? ¿Quién es el hijo de Isiglia? Tenemos imágenes de Valcarce. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, es el momento de ir... Ah, eso es Rampa. Eso es Rampa. Ahí está Vicente Bonavetti. Ya vamos a hablar de Vicente. Digo, la carrera fue muy dura para los autos, enuncio. Pero, ¿y cuánto fue de dura para el físico? Y realmente, pensá que son... Mirá cómo se veía, mirá. Sí, eso no lo había visto yo. La verdad que, hablando de 550 kilómetros, entre carrera y enlace, arriba el auto de carrera, con mucho enlace también de tierra, la verdad que se sufre, se sufre. Había mucha tierra, mucha tierra suelta. Ahí está, ahí tenés la rampa, mirá. No lo había visto esto, la verdad que no lo había visto. Esta noche, desde las 21 horas, pasamos muchas más imágenes. Ah, pero hermoso. Sinceramente no lo había visto esto. La verdad que se vio espectacular. Me hace acordar, creo que supera lo que fueron los famosos superplanes televisados de Alberto y de Guedón. Hay 25 años de tecnología, de diferencia, de todo. Hubo pilotos que llegaron muy agotados, muy puestos el domingo. Al final estaban peores ellos que el auto. Es que es muy cansador, es muy cansador. Sobre todo teniendo en cuenta que hay, a lo mejor, en algunos lugares había 20 kilómetros de enlace. Enlace de asfalto y después de tierra, ¿no? Y bueno, te cansa, la verdad que te cansa. Pero bueno, es lo que a uno le gusta. Bueno. Bueno, ¿en algún momento le escuchaste algo al auto que dijiste, no me gusta? El auto tiene un problema. Obviamente pasó toda la carrera y gracias a Dios no pasó nada. No tenía la presión de aceite que correspondía. Ah, ¿largaste así? Sí, es un problema grave porque vos sabés que se puede fundir. Y la verdad que... No, pero la preocupación que te genera, largar así. Aparte estás mirando el manómetro casi permanentemente. Entonces tuve que largarlo permanentemente con el electroventilador para que esté frío y permanentemente frío el auto. Entonces llegábamos a las largadas, lo parábamos, lo parábamos para que el auto no estuviera tan caliente y el aceite no... La densidad del aceite fuera un poquito más alta. Pero nada, es un problema o de la bomba de aceite o bueno, ya ahora por suerte terminó y ahora va al service y veremos qué inconveniente tuvo. ¿Es la primera vez que te lo hace? ¿O tú lo hiciste en la carrera anterior también? De la carrera anterior fue una revisación y no se encontró nada en el motor. ¿Ya te marcaba poca presión? Yo para mí ya tenía 10 libras menos de presión y acá la verdad que acelerado estaba entre 35 y 40 libras, que estábamos peligrando escuchar el ruido en cualquier momento. Pero bueno, aguantó y llegamos. Bueno, ¿y quién miraba más el manómetro? Porque Nuncio además tenía otras cositas que mirar. Pero digo, Vicente también tenía que mirar, porque yo le iba a pasar la de Claudio, te iba a decir a fondo a la derecha y le iba a decir, Vicente, ¿qué me dice? ¿Cómo le va, señor navegante Vicente Bonavetti? Buen día. Rubén Martínez lo saluda. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? No me preocupo mucho porque algo de medios sabe. Alguien le debe haber contado. Algo de medios conoce este señor. Hay una señora que le dicen la negra, Elizabeth, que algo sabe de esto. ¿Cómo te va, Vicente? Gracias por atendernos, querido. No, muchas gracias por llamar. La verdad todo bárbaro. Más tranquilo hoy. ¿Hoy? Sí, sí, más descansado porque es un fin de semana hermoso, pero muy cansador. Muy cansador. Che, y él, escúchame, no nos escucha nadie, habrá 20 o 20 personas escuchándonos. Este, se la banca el viejo, el tío viejo. Está perfecto. No parece, no parece un señor de la edad que tiene. Un señor mayor, o sea, no parece, para, 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 cerrar el micrófono. No parece un señor mayor, ¿no? Para nada. ¿Cómo maneja? Maneja bien. Imagínate. ¿Eh? Imagínate que yo quedo cansado después de un fin de semana así. ¿Y él? Es el que maneja. Y es un poco más grande que yo, debería estar destruido y no lo está. Sí, lo parece el agua. No, ¿qué pasa? Está muy bien. Está, ¿eh? Está muy bien. Yo no quiero, yo voy a ver si lo invito a salir una noche de él, ir a algún boliche o algo, porque, este, si no gano, si no gano con Bernal Cierlado, ya me jubilo, ¿eh? Si no corro con la chapa de él. Che, este, Vicente, ¿cómo, cómo lo viste todo el fin de semana embarcarse teniendo en cuenta esto que acaba de decir, que no es menor, la preocupación de estar mirando el manómetro porque no es una pavada que te falte presión de aceite? No, es un sufrimiento enorme porque estás todo el tiempo esperando o que se caiga la presión o escuchar un ruido raro, tenés que estar parando el auto antes de largar, haciendo cálculos a ver cuándo te conviene prenderlo, es mucho más exigente. Che, este, y entre ustedes, ¿qué se decían? No, eh, llegamos, llegamos, no se rompe, tenés que venderte esperanza, sí o sí. Sí, 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 vos sentiste algo, no, yo no. Bueno, seguimos, veamos hasta dónde va. Y fue, y fue. Y fue, la verdad que sí, en un momento dijimos, si no se rompió hasta ahora, no creo que se rompa justo faltando dos primes, pero podía pasar, así que tomamos todas las precauciones necesarias. Vicente, eh, a ver, yo charlé con uncio telefónicamente el sábado y le dije, este, eh, una frase de práctica imposible, eh, son esas cosas que uno las dice por decir. Le dije, este, llegó el momento de correr más con la cabeza que con el pie derecho. Y eso cómo se hace, me dijo, porque no, no, no lo sé. Bueno, le dije, este, además, lo tengo anuncio acá adelante, le dije, escúchame, si algo necesitabas es que estén Luciano Bonomi y Mario Giná. Estos vienen doblando con las puertas, estos se van a matar. Se lo dije el sábado, estos no llegan y aunque los dejen enganchar de nuevo el domingo, porque los conozco, no llegan, ¿sabés qué? Te vas a hacer un pic, corre con la cabeza, que además, Luciano no corre por el campeonato, Ginás viene atrás. ¿Qué te, qué, qué, qué te tocó hacer a vos adentro del auto, este, pensando también en eso? Porque supongo que no, no debes ser de los que les diga, acelera más, acelera más, porque eso no, no hace falta. No, pero la verdad es que es muy difícil, porque capaz estás todo el sábado viendo que ellos te hacen una diferencia importante, sabiendo que son capaces de hacer esa diferencia, pero vos estás corriendo en una estrategia distinta. Pero el tema es que cuando estás largando esos cinco, seis minutos que estás corriendo, no estás pensando con la cabeza. Ahí lo único que querés hacer es el tiempo más rápido posible. El sábado fue muy difícil, por eso. Tenés que estar todo el tiempo diciendo, bueno, tranquilo que nosotros estamos corriendo en nuestro ritmo a llegar peleando el campeonato, pero te lo tenés que decir tantas veces hasta creértelo. Es que tenés que creértelo. Yo no sé si ya está el puntaje del campeonato, le pregunto a los dos, no sé si ya, porque viste, tarda Marisierra en poner la tabla de... Yo lo tengo, yo lo tengo. Lo tenés, pará, 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 atención, pará que... Si fuera Crónica pondría un último momento, una placa. La roja, último momento. Así está el campeonato del Marisierra 20-24 en la incomparable clase A. No hay ninguna clase como la clase A. Ninguna, ¿eh? En las otras, algunos pueden andar un poquito más rápido, un día corre uno, otro día corren dos, otro día no corren uno. La gente mira la clase A. Lo dice Vicente Bonavetti, así está el campeonato del Marisierra. Mirá, en piloto está Nuncio, primero con 103 puntos, Bilbao, segundo con 84. ¿Quién está el segundo? Bilbao. Y Ginás, tercero con 55. ¿Cuánto tiene Ginás? 55. Bueno. Les pregunto, entre ustedes y en Navegante, pará, si llegaste vos, no. En Navegante está, yo con 88. Sí. Primero. Y después está, segundo, el Navegante de Bilbao con 58. Y el de Ginás con 55. Y el de Bilbao y del de Ginás con 55. Bueno. Este, digo, pese a que no está confirmado todo el calendario, yo digo, estamos en septiembre. ¿Qué faltan? ¿Tres carreras? Tres fechas. Tres. Tres. Yo discutía esto, por ahí ya me decía cuatro. No se hacen cuatro ni por casualidad. Dos y el Gran Premio. Dos y el Gran Premio. Con puntaje medio. Con puntaje medio. Bueno. ¿Y qué vas a hacer, Boravetti? Sí, porque ustedes van a llegar al, yo estoy seguro, van a llegar al Gran Premio punteando el campeonato. No sé por cuánto, pero van a llegar punteando el campeonato. Bueno. Bueno, ahí, ahí, puntaje y medio, carrera con más kilómetros, mayor extensión. Y yo lo imagino a Ginás, ahí ya no solo va a tener que correr para ganarle anuncio. Va a tener que ganarle todo, qué sé yo. Y ustedes dicen, ¿sabes una cosa, Ginás? Si nosotros entramos segundo hasta tuya, te ganamos campeonato correcto o lo que quieras. Digo, y conociéndolo a Ginás, que es de alguna manera un gran piloto, un gran auto, me hace acordar los viejos duelos con el gordo de la vía, denuncio. Pero les cuesta cumplir el artículo 1 del estatuto que marca cómo se hace para ganar una carrera, que es, tenés que llegar. Si no llegás, nunca ganó la carrera alguien que no llegó. No, sí. Lo que pasa es que a veces es muy difícil cuando vos trazás un ritmo o tenés un objetivo y decís, bueno, llegaste y me hicieron cinco. Y vos no querés que en el otro prime te hagan cinco. Eso es la realidad. Entonces es bastante difícil poder cumplir lo que te trajo. Por lo menos a mí me cuesta bastante. Vicente, cuando llegaron al final de la carrera, llegaron, ganaron, se terminó Balcarce. ¿La alegría por este logro? ¿Logró superar la calentura de denuncio Bernazzi porque le habían ganado el Power por un segundo? Contame la verdad. Menos de un segundo. Es que primero viene la alegría de la carrera. Yo hubiese preferido que fuese al revés. Porque primero es la alegría de la carrera y después viene la bronca de saber que perdiste el Power. Sí. O sea, vos no lo debería tapar, no lo debería tapar el Power. Pero la alargada era una de las cosas que la televisación mostraba muy cerca porque tenían una cámara con mucho zoom y mostraban la alargada de ese prime, ese especial, el volcán. Los primeros 300 metros, Marina Golcochea, que hizo una gran carrera, no lo podía llevar en esos 300 metros. Pero el auto se le metió en un huellón y en el otro, no saben los malabares que hizo. Digo, no se les ocurrió pensar ahora, mira si se nos rompía la transmisión en esos 300 metros y nos teníamos que parar ahí. Lo hablamos antes de largar. ¿Lo hablaron? Sí, sí. Porque ahí perdieron el Power. Lo perdimos en esa recta. Ahí perdieron el Power. Pero no queríamos tomar el riesgo de por sumar 3 puntos más por la etapa y el Power, perder los 20 y pico de puntos que íbamos a ganar con la carrera. Claro. Pero yo no lo veo a Bernasi vendiendo un auto diciendo, a ver, lo compré en 30, lo voy a vender en 3 porque en total pierdo 27, hermano. No lo veo en ese cálculo. ¿Y que en el rally haces esos números? Gracias, Vicente. No, no, el tema es que siempre querés ganar. Cuando tenés la condición para ganar, querés llevarte todo. Ahora me doy cuenta por qué vos sos el navegante de denuncio. Ahora me doy cuenta. El que crea que vos sos el navegante porque sos el sobrino. No, no, piensan igual. Piensan igual. Lo hiciste a tu modo. O sea, vos también te calentaste por perder el Power. Y sí, la bronca la tenés. Más por tan cerca, la etapa por ocho décimas. Ah, nada, ocho décimas. Sí, ya sé. Pero bueno, volvemos al tema. Vos coincidís, Vicente, porque ya después te voy a liberar y cierro con nuncio. Por lo menos, si querés quedarte, te quedás todo el día. Vos coincidís también que hay que encontrarle algunas vueltitas más al motor en velocidad final. Algún pequeño ajuste. O sea, el auto es muy bueno. El auto aguanta toda la carrera. Cosa que sea muy difícil. Sí. Podría ser algún pequeño ajuste más. Pero sin tocar mucho. Y porque si no, tenés que, el auto frena muy bien, dobla muy bien, este nuncio lo lleva perfecto. Pensía que hace dos carreras que corren este auto. Pero hoy se están corriendo, casi todos los dibujos tienen rectas muy largas. Casi todos los dibujos tienen rectas muy largas. Y cuando te quedás sin más gas nuncio, no hay nada que inventar. Y hay otra cosa que también me gustaría aclarar. El auto nuestro todavía está a carburador. Cuando todo el resto tiene inyección. Entonces, si bien todavía hay una, todavía no está muy, hay preparadores, por ejemplo, que te dicen, en algunos lados la inyección anda mejor y en otros el carburador rinde un poco más. A lo mejor en lo corto, a lo mejor arriba. Nuestro auto es carburador. Y a lo mejor no está rindiendo en este momento o en determinado clima o por ahí la carburación cambia y por ahí no te está rindiendo como la inyección que es prácticamente perfecta. Y la mayoría de los autos de punta llevan inyección. Sí, son todos inyección. Y viste, esto es como en el tenis cuando se discutía revés a dos manos, revés a una mano. Viste, gran discusión, eterna discusión. Y te decían, no, pero si Roger le pega así, pero queda Roger. Y hoy en día, y hoy en día todo revés a dos manos. Por algo es, no Vicente, cuando la mayoría se va para un lado. Hoy la inyección es, todo el mundo tiene inyección. Todo el mundo tiene inyección. El carburador no anda mal y hay momentos, a lo mejor, o lugares de la carrera, donde a lo mejor puede rendir un poquito más. Pero el futuro ya hace mucho tiempo, que es la inyección. Vos los ves en la alargada y el auto no lo paran. Están permanentemente en marcha y cuando vos tenés carburador tenés que pararlo para que no se ensucie, para que no se ensucie de nafta. ¿Cómo anduvo el piloto en las chicanas en cada una de las pasadas? Vicente, frenamos donde teníamos marcado la hoja, tiramos un metro más adentro. A ver, contame ese secreto. Mirá, la verdad nosotros hacemos una hoja y yo después, yo lo que hago es cantar la hoja. Y él, a mí no me asusta si él ve que puede tirarlo 5 o 10 metros más adentro. 10 metros, para, para, 10 metros más adentro, tirón, ¿alguna? A veces, es que a veces la hoja te queda distinta, haces una pasada y después una chicana queda más adelante, más atrás. Sí, el piso también se mueve y la tierra, la tierra también se mueve y el auto frena menos también, ¿eh? Pará, no me la conté a mí que... Es un auto que frena mucho igual. Sí, sí, eso me dice, sí. Pero muy prolijo, muy prolijo en todas las chicanas. Muy prolijo, ¿eh? Sí, sí, muy, muy prolijo. Bueno, y en alguna pasada ya el domingo te dijo, me parece que está más abierta. No, 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 no. Yo hasta, ¿sabés una cosa? Hasta le mandé WhatsApp, que lo debe haber leído el lunes. Sí, sí. Cuando, cuando Martinoglio le pega a la chicana, la chicana quedó casi cerrada. Y yo sabía que ustedes venían tres, cuatro autos atrás o cinco autos atrás. Y le mandé WhatsApp, digo, por ahí está la alargada todavía mirando el teléfono. Y le dije, ojo. No, la arreglaron. Por suerte había un pedor ahí y la modificó. No sé si quedó más abierta, más cerrada. Pero Martinoglio hizo un desastre. Y después esa chicana, después que pasaron ustedes, la agarró otro y se llevó la bolsa que tenía unas gomas adentro. Claro, el problema de las chicanas, que me parece que es importante decirlo, es que están armadas con gomas de camión y tapadas por esa bolsa blanca. Uno se llevó la bolsa. Cuando vos, a las gomas de camión, cuando vos le pegás, ponele con la goma de adelante, es muy posible que pase lo que le pasó a Martinoglio. Te lo levanta y si tenés la suerte de que caiga para este lado, bárbaro. Y si no, cae para el otro y lo das vuelta. Ese es el inconveniente cuando vos no la ves. Vos ves toda la goma, la bolsa blanca, pero no estás viendo lo finito de la goma. Y donde la mordés un poquito, levanta. Fuiste. Bueno, Vicente, así te voy liberando y cierro con uncio. Se sabe ya cuál es la próxima. Arrecifes, ¿verdad? Arrecifes. Arrecifes, sí. ¿Corriste alguna vez uncio en arrecifes? No, en arrecifes nunca. Nunca. Bueno, ya tenés confirmado, Vicente, que vas a poder estar ahí. Sí, sí, sí. De acá a fin de campeonato, todas. Todas, ¿no te perdés ninguna? No, ahora ya no. Ninguna. Bueno, vamos a ver si podemos ir a Arrecifes. Ciudad. Cuna de campeones. Que vos conocés muy bien, Anuncio. Ciudad que me pone de muy mal humor a mí. Porque yo creo que nunca hice un viaje a Arrecifes. Pero crucé 70.000 veces por hoy. No terminás nunca de cruzar esos semáforos. Puteo como un loco, porque además no hay onda verde, ¿viste? Entonces es parar y parar y parar. Yo digo, ¿no se les ocurrirá hacer la ruta por otro lado? Vos habrás pasado, Vicente, también por Arrecifes. No terminás, ¿no? Yo conozco. ¿Eh? No conozco yo. No conocés Arrecifes, bueno. No conozco Arrecifes. La ruta cruza por el medio de Arrecifes y ves. Empresas agrícolas, tractores, cosechadores y todo. Pero tardás tres días en cruzar. Hay como 700 semáforos. Y cuando vos vas de viaje, vas a Córdoba, vas al norte. A la 8. Vas a agarrar 8 y decís, mirá, que vas a vivir acá en Arrecifes. Bueno, así que por ahí me voy a Arrecifes y ese día me río porque digo, hacé lo que quiera con los semáforos porque llego. Bueno, ¿el auto dónde está? Está acá en la agencia, esperando para llevarlo a Capitán Sarmiento, que es donde lo hacemos. Así que posiblemente mañana lo pueda llevar. Por ahí mañana lo pueda llevar. Hay que sacar motor y hacer el servi, en fin. Todo. Hay que hacer todo. Todo. Cierra su participación en esta nota a las 12.01. El puntero del campeonato de navegantes de la clase A, el señor Vicente Bonavetti. Me van a matar, si no te pregunto. ¿Cómo anda mami, Vicente? Muy bien. Estaba muy contenta con este presente mío en el rally. Le encanta que siga las tradiciones familiares y encima que nos esté yendo muy bien. Bueno, sí. Escuchame una cosa. Y en un futuro mediano, lejano, en el horizonte de Bonavetti, ¿está la butaca derecha? La idea es pasar a la izquierda. No, a la izquierda. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué yo de cosas. Al mirarlo al auto de frente, ¿a la butaca izquierda, digo? Sí, sí, sí. Es la idea. Es la idea. Capaz alguna dentro de poco el año que viene, pero es la idea. Bueno, y ya están, papi y mami, ya están convocados para hacer el aporte pertinente. Por supuesto. Ya lo hablamos y todo. Ya lo han hablado. ¿Y por dónde viene el mayor apoyo? De los dos. Yo te voy a dar un consejo, Vicente, de viejo. Vos tenés que generar una competencia. Claro, vos tenés que decirle a papi... Y no, porque entonces voy a poner el nombre de mami nomás. Porque mi mami me va a poner tanto, qué sé yo. Le voy a pintar las dos puertas, todo el coso, qué sé yo. Y este va a decir... Pará, escuchame una cosa. No, sé que tengo la información de que tuviste un tiempo muy equilibrado. Y usted te va a decir, tranquilo, Vicente, tranquilo, no te tranquilo. Vos pintá el nombre que quieras, qué sé yo. Pero, ¿cuánto falta? Yo lo pongo, este... ¿Eh? Y este... Sí, sí. Bueno. Igual... A no correr contra el tío, ¿eh? Te adelanto que un espacio va a tener el nombre de mi tío, que es el que más me enseña en esto. Ya te lo adelanto. Ah, ¿va a decir Bernas y Automotores? Bernas y Automotores, o tío, o algo de eso va a tener, porque es el que más me está apoyando y siempre me da consejo. Mirá cuando en una carrera escuche, este... Y acaba de ganar en la clase A el piloto de Nuncio Bernas y Automotores, Vicente Bonavetti. Segundo, Nuncio Bernas. ¿Eh? No, 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 no. Bueno, Vicente, felicitaciones por este presente. Dale saludo a la querida Negra. Hace mucho tiempo que no le hago una nota a ella, ¿eh? Decirle que el gallego está esperando a hacer una nota también a ella, no de rally, ¿eh? Este, bueno, le mando un gran saludo y te felicito por este presente y por lo que... por el rol que sé que te toca llevar adelante en este... en este campeonato y con el tío al lado. A este... sos ya una parte importante de la idolatría del tío Nuncio por este... por ser su... su fiel respaldo y su acompañante, Vicente. Bueno, muchísimas gracias, Gallego, y gracias por siempre estar apoyándonos. Eh... nos vemos en Arrecifes, ¿eh? Nos vemos en Arrecifes. Nos vemos en Arrecifes. Vicente Bonavetti, el navegante de Nuncio Bernas y... Nuncio, y... ¿Has pensado seriamente en la posibilidad concreta de un nuevo título de campeón? ¿Te tiene motivado? ¿Es diferente a otros? Y yo creo que... lo hablábamos el otro día con un amigo, también piloto. A veces uno ha tenido carreras o años donde humildemente cree haberlo merecido o hay carreras donde seguramente tendrías que haberlas ganado y no las gané. Decirnos nosotros, decirnos nosotros que las sufríamos de afuera. O te has parado por inconvenientes, por pavadas, y bueno, la verdad que este año es un año increíble porque tres victorias, cuatro podios en lo que va del año, en toda esta temporada, es increíble. Y tenemos las posibilidades de campeonar, la verdad que tenemos las posibilidades. Pero bueno, hay que tratar de marcar un ritmo de carrera que no es fácil. No es fácil. No es fácil. O sea que estoy mirando mensajes, hay un montón de saludos, de gente, incluso de gente que no le gusta el autonomía, que me dicen, pero tengo un gran respeto por Bernazzo. O sea, estás ganando un público nuevo. Gente de Chascomú, gente del folclore de Chascomú. Mirando en retrospectiva, estás corriendo el campeonato más difícil de lo que... O sea, me parece que fueron más accesibles algunos que ganaste y uno que saliste subcampeón y todo que este. Yo tengo dos subcampeonatos y un campeonato. Este me parece que vengo mucho mejor posicionado, vengo más cómodo, es la palabra. Lo que pasa es que todavía no está todo dicho. Teniendo un gran premio con puntaje y medio y teniendo los adversarios, amigos, pero adversarios que tengo, no va a ser fácil. Pero lo voy a pelear al final. No le pregunté a Vicente que debe tener los números más claros que vos. ¿Cuántos puntos se disputan en una carrera? Yo no sé si son 30 o 32. 30 o 32. Ganando todo. El total. Ganando todo. Pero uno que gana todo y el que entra al segundo, ¿qué diferencia habrá? Yo no me acuerdo, eso lo tiene Vicente, lo lleva todo él. Ponele que el que gana todo, ¿qué hay? Puntos para... Y tenés puntos en la rampa, puntos por la primera etapa, puntos por la segunda. La rampa, ¿qué punto hay? Dos puntos. Por estar en la... Por largar. Por largar. Por eso lo tienen todos. Eso lo tienen todos. Vale, está bien. Pero aparte hay algo importante, perdón que te interrumpa. Vos tenés que descartar una carrera. Nosotros podemos descartar la primera del año que no fuimos. O sea, yo tengo para descartar una carrera... Que no perdés puntos. Que no perdo ningún punto. En cambio, por ejemplo, quien me sigue, que es César Bilbao, que fue a todas... Y en todas sumó algún punto, aunque sea en la rampa. Quiere decir que lo que tiene no es la realidad de lo que tiene. De todas maneras, Bilbao 58, con todo respeto por César Bilbao. 58 Bilbao, 55 Ginás, el rival a ganarle Ginás. El peligroso de Ginás. El Ginás. A ver, con el mismo respeto. Sí, sí. César es un buen piloto y es muy llegador. Muy llegador. Es muy llegador. Es muy llegador. Es muy llegador. Sí, sí. Es el Eduardo Casá del turismo de carretera de hace 30 años. Muy llegador. Él viene de atrás, pero llega. Pero estaba pensando, Ginás 55, vos 88. Hay 33 puntos de diferencia. Primero, que nadie le garantiza a Ginás que tiene un gran auto, un gran equipo y que yo creo que alguna carrera va a ganar. Seguramente. Se la merece. Se la merece. Se la merece. Un gran piloto. Pero, digo, si vos lográs mantener que el auto esté bien y mantener la cabeza a la altura del pie derecho, vos en la rampa, un segundo o tercer puesto, si por ahí le ganás un power, porque Ginás por ahí también entiende y dice tengo la carrera ganada y el auto medio herido, el power lo dejo. Si dejo el power y Bernasi llega con el auto entero, le ganás un power. Digo, y por ahí te sacas 7, 8 puntos en la carrera que gana. De 35 quedás a 28, quedás a 29 y quedan dos carreras. Y si vos llegás con 20 puntos a la carrera de puntaje y medio, en la cabeza de Ginás, sabe que tiene que ganar todo, todo. Y si además haces el primer parcial y vos estás a dos segundos, a uno, y donde te fuiste, te fuiste del camino, te caíste a la zanca y te costó salir, perdiste 35 segundos, no me contaba más. Ah, no, no me contaba más. Y nosotros rompimos llanta y goma con una piedra y debemos haber perdido alrededor, la cambiamos al final, pero debemos haber, hicimos los 4 o 5 kilómetros del tramo, lo hicimos con la goma prácticamente toda rota y la llanta doblada, pero le hemos perdido 50 segundos que son indescontables después, no hay manera. Terminaste un minuto 30. Sí, más o menos. No, de Vieta venía Ginás, de Obonomi. De Luciano venía. De Luciano, un minuto 30. Habías perdido casi un minuto de carrera, así que no, nunca tuviste tan lejos, muy lejos. Bueno, tenemos las últimas imágenes para poner de Bernassi. Le hemos dado lo que creo que se merece este denuncio. Le quiero mandar el saludo, reitero el saludo a los Pedro, a Pedrito Macchi, y a Franco Macchi, a Pedro Pérez, que, insisto, hicieron una muy buena carrera con Horacio Arriola y hacen un gran, gran, gran esfuerzo. Naturalmente, este denuncio es el referente del autobús, ellos son los primeros que lo reconocen, es el referente, el guía, el que te viene con él, el señor mayor, como dijo Vicente Bonaventi. Santa Lucía, usted que lo conoce, ¿lo ve bien a Bernassi? Usted sabe que ha crecido, no, no, pero voy a decir esto y me va a tener un problema, pero ha crecido la hinchada femenina de Bernassi. Se va a tener un problema. No, bueno, pero vos tenés una respuesta. Ahí es el aporte de Vicente. Obviamente. Si no crece la hinchada femenina con Vicente, ya va a ver. No hay manera. Bueno, claro, esto es lo que yo quería decir. Pero bueno, vos crees. Es que en realidad yo lo llevo a Vicente por eso. Vos lo llevas a Vicente por eso. Che, está contento, Bernassi, está bien, nos alegra mucho. Bueno, muchas gracias. Y quiero hacer referencia a lo primero que dije. Denuncio ganó una carrera mucho más importante que esto. La más difícil. La más difícil. Los que lo queremos, lo estimamos, los que somos sus amigos de hace mucho tiempo, prometimos más de una vez en esas promesas que uno hace en su intimidad y en su fe, dijimos que no se suba más a un auto de carrera si ese es el precio que hay que pagar para ganar esta. Por suerte, ganó esa y al poco tiempo me dijo, corro, el 60, me parece que todavía no estaba para correr, y volvió a correr, bueno. El médico me lo dijo. Cuando yo le planteé al médico que me sentía un poco mejor, que necesitaba ir a correr, me dijo, usted es grande. Yo no lo haría. No lo haría. Pero si usted, yo lo necesito. Si usted quiere morir así, muera como quiera. Yo lo necesito. Ahora tenés que hacer la cosa al revés, me parece. Me parece que tenés que caminar, un poquito de gimnasio y todo. ¿Cuántos kilos recuperaste? Y gracias a Dios, bastante. No pesaba nada. No pesaba nada. No pesaba nada. Nuncio, qué alegría. Y verte contento, y verte alegre. Sí, sí, la verdad que muy bien. Nos regalaste una gran alegría a toda la zona. Estuvimos todos pendientes de... ¿Tuviste con Juan Bernasconi? Juan estuvo el fin de semana. Sí, lo nombraron hasta los relatores. Sí, bueno, porque él estuvo en la alargada, fue a alargarnos. Y la verdad, bueno, estuvo por supuesto Francisco, estuvo mucha gente, mucha gente acompañándonos. Marianito, que fue a correr, adheró, vuelve después de un montón de tiempo de inactividad. Y ya... Estuvo permanentemente en contacto con nosotros, telefónicamente. Y bueno, un montón de gente de ranchos que estuvo en Balcarce, a pesar de ser una carrera muy lejos. Vos sabés que yo tenía pensado ir. Te voy a decir qué fue el último dato, cuando me dijiste 6.500 kilómetros de enlace en el total de la carrera. Dije... Y complicada para ir a verla. Y sí, es lo que yo dije, una carrera con tanto enlace, se te complica. Tenés que hacer kilómetro y kilómetro para verlo pasar en una sola vez. Digo, ¿dónde vamos a quedar? Y bueno, pero vamos a estar, porque tenemos que estar nosotros, que somos la cábala, para que salga campeón. Si no, en alguna vamos a estar acá al final. Nunció, ¿algo más? Agradecer. Agradecerte, en principio, esta nota familiar, diría yo, porque, bueno, tantos años de amistad y de andar juntos en las carreras. Pero bueno, agradecértela, agradecer el cariño de la gente, que lo notás en cada curva, lo notás en cada parque de asistencia, lo notás en los saludos permanentemente. Bueno, y un saludo muy, muy grande a toda la audiencia, que la verdad que, gracias a Dios, todavía les sigue gustando el rally y la forma en que uno maneja. Así que, bueno, mi agradecimiento a todos. Che, ¿qué es de la vida del 18? Está guardado y tapado. ¿No ves más la pista? No sabés. Lo que pasa es que hay una realidad, el auto es extraordinario, es muy buen auto, pero no hay un repuesto, no hay más nada, todo lo que hay es viejo. ¿Sabés quién te está escuchando? ¿Quién? Yo te digo María, no te dice nada. A ver. Saludos, anuncio desde Necochea, de Marianito y Petaca. Bueno, retribuidos mis saludos, acabo de nombrarlo. De estar escuchando, lo nombraste antes y lo nombraste antes, así que, bueno, entre los tantos, la tanta gente que te está escuchando y te está viendo, de todas las del examas, te mandan saludos, dicen cosas, dicen mentiras. El mejor piloto de Rally. Voy a aceptar el que hace muchos años que corre. Eso sí lo puedo aceptar. Y lo dijo tu sobrino, arregló con tu sobrino, dijo que soy un señor mayor. Soy un señor mayor, es la realidad. Pero por suerte tengo intacta y joven todavía esta pasión que gracias a Dios la tengo y todavía tengo ganas de seguir corriendo y eso es fantástico. Si ganas el campeonato que lo vas a ganar, vas a ganar. Vamos a hacer una edición especial nosotros, aunque sea de cuatro páginas de tiempo de Rancho, si sale campeón Bernasi. ¿Estamos? Distribución gratuita, sin precio de tapa, cero pesos, lo vamos a poner en los kioscos. En serio. Vamos a hacer una edición de Bernasi. Total Bernasi, qué sé yo, nos va a ayudar con algo, va a ponerla con la tapa de Bernasi Automotor y vamos a hacer dos mil ejemplares para regalarle a la gente que lo guarde recuerdos, lo pongan en el mural. Ah, pero tenemos algo pendiente, que lo habíamos charlado con vos en algún momento, siempre lo hablamos de cuando me retire, pero en algún momento tendríamos que buscar hacer algún sorteo, buscar, no sé, 40 personas o algo. Para correr. Para dar, para poder ofrecerles dar una vuelta en el auto, buscar algún circuito a los autores. La laguna, la laguna la pedimos y se cierra la laguna por afuera. Sí, pero es de asfalto. No, por afuera. Por afuera. Por afuera. Pero seguramente hay un montón de gente que quisiera dar una vuelta en el auto. Pero vos te imaginás un domingo, dos horas paseando navegantes en el trazado de la laguna por afuera. Ah, sería extraordinario. ¿Con el campeón? Sería extraordinario, sí. Y nosotros televisándolo, ¿eh? Dale. Te di la idea. ¿Está hecho? Hecho. Hecho. Salís campeón y hacemos el domingo, el domingo corremos con el campeón. Sorteamos 40 personas. Va a haber dos mil. A sortear 40. Alguna de la familia va a salir. Nuncio, querido, no te digo ni gracia, sino te quiero mucho. Bueno, igualmente. Chao, querido. Chao, chao. Nuncio Bernasi.